Renacer Pachacola Por pocas cosas que te dije aquella vez Quieres negarme tu cariño, no puede ser Por pocas cosas que te dije aquella vez Quieres negarme tu cariño, no puede ser Tus lindos ojos ya no quieren Ni mirarme, esos tus labios ya no quieren Ni besarme Tus lindos ojos ya no quieren Ni mirarme, esos tus labios ya no quieren Ni besarme Juraste amarme tiernamente y te creí Que pronto tu te alejaste, no puede ser Juraste amarme tiernamente y te creí Que pronto tu te alejaste, no puede ser Mi amor no correspondido, hoy se murió Ni llorar de desconsolada, confesaré Mi amor no correspondido, hoy se murió Ni llorar de desconsolada, confesaré Para ti, Oscar Acuña Pinto, en el cielo Y sin llorar, Adelí Gustán y Ávar, por el Cusco Imperial Cuidado con que tengas pena y que llores Cuando recuerdes, cuando recuerdes el idilio que tuvimos Cuidado con que tengas pena y que llores Cuando recuerdes el idilio que tuvimos Y te des cuenta que a nadie podrás amar Porque recuerdos han de quedar de nuestro amor Y te des cuenta que a nadie podrás amar Porque recuerdos han de quedar de nuestro amor Te quise tanto con gran pasión, no lo olvido Hoy que te alejas lejos de mí, será así Te quise tanto con gran pasión, no lo olvido Hoy que te alejas lejos de mí, será así Más tarde como olvidarte de nuestro amor Siempre tú fuiste mi adoración, vida mía Más tarde como olvidarte de nuestro amor Siempre tú fuiste mi adoración, vida mía Más tarde como olvidarte de nuestro amor Más tarde como olvidarte de nuestro amor